Doctor Wills, en el caso de las personas que vienen ahorrando en ese fondo de pensiones privado y que no alcanzan a pensionarse y que desafortunadamente fallecen, ¿qué pasa con esa plata en ese momento si no alcanzó la persona precisamente a pensionarse? Si la persona no alcanzó a pensionarse en el fondo privado, esos recursos están en una cuenta, esos recursos además acumularon rentabilidades más o menos por cada peso que puso la persona. Habrá dos pesos de rentabilidades adicionales, habrá tres pesos en total y esos recursos son heredables. Si la persona tiene una esposa, unos hijos, esos recursos pasarán a ellos. Si no tiene esposa o hijos, pasarán a su hermano, a sus padres, a quien se desee que pasen los recursos. Eso es un poco diferente con respecto al fondo público. Si la persona está en colpensiones y no llega a su edad a completar las semanas, entonces se le devuelven los aportes, pero no las rentabilidades. Entonces, digamos que no tienen los dos pesos adicionales de la rentabilidad, sino solo el peso de sus aportes. Y no puede heredarlo como un bien patrimonial, sino que le pasaría al beneficiario si está casado.